Buenos días con todos. Hoy día vamos a tratar el tema de señales de seguridad fotoluminiscentes. En este webinar vamos a ver todos los aspectos y requisitos que deben cumplir las señales de seguridad y en especial las señales fotoluminiscentes. A veces hay desconocimiento por los colores que cambian cuando se tratan de señales fotoluminiscentes y también desconocimiento sobre el material que se debe utilizar para que pueda ser visualizado de manera adecuada. Vamos a ver estos aspectos, que es lo que nos dice la normativa también, la norma técnica peruana sobre señalización. Ese es el tema de hoy día. Les recordamos que el propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El tema de hoy involucra a seguridad ocupacional, a todo lo que es señalizaciones para evacuación, para prevenir y alertar sobre algunos riesgos en las instalaciones y el personal de seguridad patrimonial también debe conocer de estos requisitos que se deben cumplir en las señalizaciones, ya que en nuestras áreas de responsabilidad vamos a interactuar con estas señalizaciones, con estos dispositivos y debemos tener conocimiento también. Ya saben, si tienen alguna pregunta o consulta, pueden realizarla por medio del chat o abriendo su micro, levantando la manito para darles el pase y puedan abrir su micrófono. Ok. Hay una normativa, existe una normativa sobre las señalizaciones de seguridad, ¿no? Esta norma da las disposiciones respecto a los colores que se deben utilizar, ¿no? Los símbolos o los pictogramas que deben ir dentro de las señalizaciones, formas, dimensiones también, y todos los requisitos para poder cumplir con lo que indica la normativa. Hay que tener cuidado ahí con sus audios, por favor. Esta normativa nos da todos los requisitos que deben cumplir la señalización. Incluso en tamaño, ¿no? Hay establecimientos que son muy amplios y que requieren algunas señalizaciones grandes también. Entonces, y también nos dan las pautas para las señales fotoluminiscentes. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. Entonces, para poder colocar señalizaciones en nuestras instalaciones, debemos conocer esta normativa. En nuestras instalaciones vamos a utilizar señales de lucha contra incendios, ¿no? Señales de advertencia. Vamos a utilizar señales de evacuación. Señales de prohibición también vamos a utilizar. Y señales de seguridad y salud del trabajador. Entonces, esta normativa establece esos requisitos, ¿no? Cómo se deben diseñar, los colores que se deben tener en cuenta para cada señalización, sus formas y su dimensión. Las señales en una instalación tienen el objetivo de que se comprenda rápidamente cuál es la información, sin necesidad de leer un texto grande o largo que advierta que hay un peligro o que hay un cumplimiento en esa zona. Al ver la señalización, entonces, rápidamente nosotros debemos comprender ese mensaje. Y ese mensaje puede ser en prevención de incendios, prevención de accidentes, protección contra incendios, riesgos a la salud o evacuación de emergencia. Esos son los mensajes que nos van a dar la señal. Y aquí una recomendación para los que estamos involucrados con estos temas de seguridad, incluir en las capacitaciones, en las inducciones, ¿no? Cuando el personal recién es contratado, hay que incluir algunas diapositivas que expliquen los significados de la señalización, los colores también. Porque las personas, ¿no? Las que ya tenemos mucho tiempo, de repente, familiarizados con estas señalizaciones, se nos va a hacer muy fácil. Pero hay mucho personal nuevo que no conoce o conoce algunas, nada más. Y hay personal muy joven también que no tiene idea de este sistema de comunicación mediante la señalización. Entonces, este desconocimiento también se convierte en un riesgo, puede provocar alguna situación por no comprender, por no entender, por no conocer el significado de la señalización. Entonces, una recomendación es brindar las capacitaciones e incluirlas en sus inducciones. Y aquí hay una señalización. Les pregunto a ustedes, ¿qué mensaje nos da esta señalización? Cuando vemos esta señalización, ¿qué nos dice? Escríbanme ahí al chat o pueden abrir también su micrófono. ¿Qué nos dice esta señalización cuando lo vemos en una instalación? ¿Qué mensaje nos está diciendo? Ok, Enrique, nos dice salida, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está este ingeniero? Buenos días. Franklin Zafami le saluda. ¿Cómo está, Franklin? Esta señal ética, básicamente, nos informa sobre una información general. Es mi aporte, ¿no? Ok, gracias, gracias, Franklin. Hugo nos dice salida o escape. Ok, con lo que hemos ido viendo en las diapositivas, la finalidad, el objetivo de estas señalizaciones es que se comprendan rápido al solo visualizarlas. Y es un poco el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Hemos visualizado y nos indica que por esa puerta, por esa vía hay que salir. Es una ruta de salida, ¿no? Nos indica que por esa zona es una ruta de evacuación, de salida, de escape, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la señalización, de las señalizaciones en general. Comprender rápidamente, sin texto, qué mensaje nos está diciendo, ¿no? Nos quiere decir. Entonces, acá el ejercicio es que en una sola imagen podemos entender que por ahí es la salida. Voy a mostrarles un video que aplica también a las señalizaciones fotoluminiscentes. O sea, el objetivo de la señalización es que se comprenda rápido el mensaje. En este caso que hemos visto, el mensaje de salida o escape. Vamos a ver ahora este video. Este video es de una señalización fotoluminiscente. Y mi pregunta con ustedes es ¿Se entiende el mensaje? ¿Podemos visualizar el mensaje? ¿Podemos visualizar el mensaje? ¿En esta foto? ¿En esta señalización fotoluminiscente? No. Entonces, no cumple. Giovanni nos dice no. Hugo también nos dice no. Vanessa también nos dice no. Claro, en este caso, esta señalización no cumple con el objetivo de la norma técnica que es que las señalizaciones se puedan visualizar y nos den un mensaje claro. Y esto suele ocurrir en las organizaciones, en las empresas. a veces el área de compras a las personas encargadas de las compras por desconocimiento pueden ser sorprendidos por algunos vendedores y creer creer o hacerlos creer o hacerlos creer que esta es una señalización fotoluminiscente porque solo brilla la parte del marco, la parte donde no están los símbolos o las letras cuando lo que debería visualizarse son los íconos y las letras. Entonces, la normativa de señalizaciones lo que busca es que las señales sean comprendidas lo más rápido posible como en esto. En el material que tenga la instalación, si es un material ordinario, si es un material el reflectivo, si es un material fotoluminiscente que se entienda rápidamente y que se comprenda. Eso es lo que debemos tener en cuenta en todas las señalizaciones y cuando colocamos o se colocan señalizaciones en las instalaciones. Las señalizaciones se deben utilizar a nivel nacional en locales públicos, en locales privados, en establecimientos privados, centros turísticos, recreacionales, plantas industriales, centros comerciales, locales de espectáculos, centros hospitalarios, también centros de estudios, incluso en lugares residenciales. ¿Por qué? Porque en todos estos lugares hay personas frecuentan, ingresan, salen, se mantienen por horas dentro de estas instalaciones y están expuestos algunos peligros, algunos riesgos dentro de estas instalaciones que se deben advertir. Y en caso de emergencia se deben evacuar las personas que visitan e incluso los que trabajan, los que permanentemente están en estas instalaciones en un momento de crisis, de emergencia, no pueden tener claro por dónde son las vías de evacuación, las vías de salida. Entonces, las señalizaciones ayudan a orientar, de orientar a las personas a evacuar el lugar, ¿no? Tienen el objetivo, la finalidad, las señalizaciones de orientar, prevenir y reducir accidentes, los riesgos que puedan estar a la salud, va a ayudar en el control de las emergencias y todo a través de los colores, las formas, los símbolos y las dimensiones de la señalización. El material sea reflectivo o no, sea fotoluminiscente o no, debe cumplir con estos requisitos. esta norma establece los colores, establece la forma, los símbolos y las definiciones y las dimensiones también. Esta normativa nos entrega algunas definiciones que debemos tener en cuenta cuando de repente vamos a hacer un requerimiento, realizamos alguna inspección, hacemos alguna observación sobre el deterioro o de repente hay que reemplazar alguna señalización. Entonces, hablamos de cartel, que es el aviso que contiene la señal de seguridad. En este aviso está la información a la que se refiere la señalización. Esa es la definición de cartel. Este es un es un cartel que contiene una señal de seguridad. Contiene una señal de seguridad y también la información adicional referida a la función de dicha señal. Este es el símbolo, el mensaje y se refuerza con el texto que nos dice cuidado, objeto, punto, cortante, respecto al símbolo, al pictograma que tenemos acá. Y estos carteles donde están las señales de seguridad tienen y existen de diversos colores. El amarillo nos advierte de, nos da mensajes de advertencia. Cuidado, ahí hay un riesgo, hay un peligro, entonces se colocan y lo generalmente lo vemos en los tableros eléctricos porque hay un riesgo de, un riesgo eléctrico. Y el color azul también nos indica que hay una obligación como acá, refuerza el mensaje del símbolo con un texto. Es obligatorio asegurar después de utilizar. Acá hay una guarda, hay un equipo, una maquinaria que puede cortar, entonces una vez que se utiliza hay que asegurarlo. Rápidamente nos da un mensaje. Ese es el objetivo de la señalización. Ok, acá hay una consulta de Elía, dice es importante que sepan la altura que deben colocar las señales y en caso de los extintores muchas instituciones colocan el número del equipo dentro de la señal lo cual no es correcto. Gracias, Lía. La altura referencial para las señalizaciones es de un metro ochenta. Es referencial. Dependiendo de dónde se encuentra la señalización, pueden haber algunos muebles, algunos objetos que están a esa altura de un metro ochenta, entonces va a obstruir en la señalización. Entonces podemos colocarlo un poco más alto o más al costado. La altura referencial es de un metro ochenta, la señalización. En el caso de, y esto aplica para todos, para los extintores también, la normativa nos indica que no debemos colocar texto. Eso es lo que menciona Lía, es correcto, es muy frecuente encontrar lugares con señalizaciones, sobre todo en señalizaciones de extintores, porque las señalizaciones de extintores, pide que se enumere el extintor y se coloque la enumeración en la pared. Mucha gente, muchas instituciones, empresas, colocan la señalización dentro del cartel de seguridad y eso no es correcto. ahí estamos modificando la la señalización, alterando e incluso llevando a confusión a las personas al colocarle un número y algunos números o hay empresas que tienen trescientos extintores ¿no? Y le ponen trescientos o son no solo uno, número uno, dos, cinco, que no le ponen la cantidad ¿no? de extintores y terminan este distorsionando el mensaje de las de las de las señalizaciones. Hay que tener cuidado con eso. La normativa también habla sobre eso. La normativa nos habla sobre el color de las de de las señalizaciones y hay un color o hay colores de seguridad que es el color de las características bien definidas que nos van a dar un significado sobre esa señalización y hay color de contraste también para cada color de las señalizaciones este hay un color de contraste la el color de contraste mejora la visibilidad de la señal aquí por ejemplo tenemos un extintor la señalización de un extintor para todo lo que es prevención lucha contra incendios es el color rojo el color de contraste cuál sería acá les pregunto pueden abrir su micrófono o escribir al chat en este color en esta señalización de extintor que es para prevención de incendios cuál sería el color de contraste valencia nos dice blanco enrique nos dice negro qué opinan cuál es el color de contraste definición color de contraste es el color que complementa al color de seguridad mejora las condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido cuál es el color de seguridad es el color de características bien definidas al que se le atribuye un significado un significado determinado relacionado con la seguridad entonces aquí el color de contraste es el color blanco la normativa técnica peruana de señalizaciones que es la que estamos revisando también nos entrega esta información hay que familiarizarnos hay que leer la la este la normativa y nos vamos a ir familiarizando en el caso del color de la señal de seguridad color rojo el color de contraste es el blanco ok en el caso de los colores de la señalización de color azul que nos indican obligación el color de contraste es el blanco o sea en el icono en el símbolo en el dibujo debe ser color blanco y en el texto también el color de seguridad es el color azul en el caso de las señalizaciones de advertencia el color de la señal de seguridad es el amarillo y el color de contraste es el color negro tanto en el dibujo en la franja del triángulo en el en el texto color amarillo esto es importante conocerlo familiarizarnos porque a veces suele ocurrir que a veces hay lugares donde se colocan algunas señalizaciones no necesariamente se compra la señalización sino también las empresas pueden pintar sus propias señalizaciones en propios materiales esto lo hacen mucho las unidades mineras entonces tienen que saber el que está pintando a veces suele ocurrir que le colocan otro color y generalmente es porque no conoce porque no está familiarizado con esta normativa ok acá Joani nos ha enviado una foto nos dice esta señalización bueno ahí le ha colocado el número Joani dentro del texto entonces sí no es correcto hay que observarlo porque distorsiona el mensaje y es siempre cuando hablamos a veces con nuestro jefe si le hacemos algunas observaciones nos va a decir este donde dice la normativa indica que no se pueden colocar texto en la señalización ok otro color de seguridad es el color verde que se utiliza para emergencias caso de emergencias evacuación no este esta señalización el color de contraste es el color blanco en el símbolo el pictograma también se lo denomina y en el texto entonces acá tenemos acá tenemos un cuadro que nos entrega la normativa donde nos dice el color de la señal de seguridad y el color de contraste ok hay que familiarizarnos hay que aplicarlo podemos llevar este blanco y vamos revisando todas las señalizaciones que tenemos en los centros de trabajo donde nos encontramos la señal de seguridad es la señal que por la combinación de una forma geométrica y de un color nos va a brindar una indicación relativa a la seguridad y además se añade un símbolo gráfico o un texto el pictograma o los símbolos es un dibujo o la imagen que describe una situación determinada nos indica una información representativa de prohibición de advertencia y que se utiliza en las señales de seguridad debemos familiarizarnos con estas definiciones también los pictogramas o los símbolos deben ser lo más simple posible porque la normativa indica esto que debe ser lo más simple posible en esta normativa hay una variedad de señalizaciones que indican por ejemplo para el caso de advertencia diferentes riesgos pero puede ocurrir que buscamos en la normativa un riesgo que hemos identificado en nuestro centro de trabajo que no está en la señalización entonces podemos diseñarla o pedirle al proveedor que lo diseñe pero debe cumplir estos requisitos debe ser lo más simple posible el símbolo para que se entienda rápidamente deben eliminarse detalles que no son necesarios y la dimensión debe ser de acuerdo al tamaño también de la señal con la finalidad de facilitar su comprensión entonces también podemos diseñar nuestras propias señales carteles de seguridad pero teniendo en cuenta el color de seguridad el color de contraste que el símbolo sea lo más simple y sencillo y además que estas señales estos carteles de seguridad tengan palabras o texto de seguridad que refuerce ese símbolo también podemos diseñar respetando y teniendo en cuenta el color de seguridad el color de contraste y para el mensaje que debemos considerar ¿no? aquí les pregunto a ustedes ¿qué nos dice esta señal? ¿señal de qué es? ¿qué mensaje nos está diciendo? si solo encontramos este símbolo recordemos que la normativa nos indica que se utilizan señales de seguridad para comprensión entendimiento rápido de las personas es un sistema de comunicación es una forma de comunicarle a las personas sobre los riesgos las prohibiciones la prevención que debemos tener acá nos dice Enrique nos dice uso obligatorio de audífono ok el mensaje correcto ahí es uso obligatorio de protector de oídos ¿no? ok como dice de protector de oídos el color azul y en en esta en este requisito de esta señalización el color azul nos da el mensaje de que es para proteger al trabajador su salud ¿no? la seguridad del trabajador entonces queremos protegerlo de repente de un ruido ¿no? entonces por eso se utiliza estos protectores de oído si a esa señal si algunos por ejemplo no entendimos por ahí no comprendimos este mensaje solo esta figura con este símbolo cuando se le incluye el texto ya no tenemos duda pero debe ser un texto sencillo un texto este rápido ¿no? con el cual no requiera tanto tiempo poder leerlo entonces algunos y cuando más nos familiarizamos algunos este vamos a poder identificar rápidamente con el símbolo ¿no? con el pictograma suficiente y algunos de repente no todos estamos en la obligación de conocer todas las señalizaciones pero nos van a el texto nos va a orientar mejor vamos a poder comprender mejor esa señalización y en en estas definiciones de esta normativa también hay unos términos con respecto al tema que estamos tratando hoy ¿no? la fluorescencia es la fotoluminiscencia en la cual la radiación óptica emitida es un resultado de la transición directa es la definición ¿no? directa del nivel de energía de fotoexitación el material va a absorber la luz en este material fotoluminiscente el material fotoluminiscente va a absorber la luz de alguna radiación óptica puede ser el sol puede ser la energía la luz que hay en el ambiente fotoluminiscencia es la luminiscencia causada por la absorción de la radiación óptica una señalización fotoluminiscente tiene toda esta tecnología ¿no? no es una señalización ó un cartel simple ordinario ¿no? tiene unos requisitos que hacen que tengan esa particularidad ¿no? de resplandor en el momento que ya no hay energía la señal fotoluminiscente es la señal que emiten una luz como consecuencia de esa absorción de energía ¿no? y debemos tener en cuenta que esta señal fotoluminiscente va a brindar esa luz de manera permanente y perdón temporal no es que se va la luz si tenemos toda la noche y la señal fotoluminiscente va a seguir irradiando su señal este hasta que que amanezca ¿no? si no es temporal va a durar un por lo menos este treinta minutos cuarenta minutos esa irradiación que va a permitir que las personas puedan observar visualizar sobre todo en un momento de evacuación ¿no? para orientar a veces se va la energía se va la luz va a brindar en lugares donde hay sobre todo en lugares donde hay mayor concurrencia de público esta es una señalización un cartel de seguridad de material ordinario una señalización de evacuación color verde con el contraste en el símbolo blanco las letras blanca esta es una señal de ya de material fotoluminiscente cambia un poquito el el mismo material hace que cambie que no sea blanco ¿no? este así tan claro sino el mismo material hace que varíe porque en una un corte de energía o falta de iluminación va va a tener este efecto esta es una señalización fotoluminiscente cuando está todo oscuro cuando no hay energía entonces tenemos y las instalaciones las empresas utilizan señalización ordinaria que es válido también no todo va a ser luz señal fotoluminiscente esto también es este se utiliza señal de emergencia fotoluminiscente en el día como se ve en el día el material y cuando no hay energía la noche sobre todo ya esa es la señalización de esa manera se visualiza las señalizaciones tienen una forma geométrica y un significado también y la vamos a ver en este cuadro y este es un cuadro podemos revisar y debemos revisar toda la normativa pero con este cuadro se resume la el significado la forma geométrica vamos a revisar forma geométrica de la señalización de prohibición un círculo con una línea diagonal de color rojo la franja del círculo y la línea diagonal de color rojo esta es la forma geométrica no podemos poner un cuadrado o un triángulo con una línea diagonal en señales de seguridad establecidas por esta normativa de prohibición su significado de prohibición ¿no? el borde circular rojo con línea diagonal rojo y el símbolo dentro ¿no? de la prohibición que queremos indicar color de seguridad rojo color de contraste blanco color del pictograma negro la figura de ser negra ¿no? que se emplea para prohibiciones de fumar prohibido fumar prohibido hacer fuego prohibido el paso no autorizado ese es el uso algunos ejemplos de uso que se lea luego tenemos la señalización de forma geométrica con el círculo color azul que es también su significado es de obligación el color el color de seguridad es el color azul y el color de contraste es el color blanco las figuras el símbolo el pictograma de color blanco se usa para el mensaje de obligación para usar protección de ocular de la vista ¿no? usar lentes de seguridad el traje de seguridad o usar mascarilla este da un mensaje con el pictograma o el símbolo ¿no? dentro del círculo un mensaje de obligación y luego tenemos el triángulo de equilátero que es la forma geométrica con el borde de color negro color amarillo es el 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 color de de seguridad su significado es de advertencia color de contraste negro el símbolo la figura deben ser de color negro el pictograma de color negro se utiliza para riesgos advertir ¿no? riesgo eléctrico peligro de muerte materiales peligrosos es el el uso que se le da ¿no? y otros riesgos que podamos identificar en la empresa en la instalación y tenemos otras señalizaciones que son la que tienen forma geométrica cuadrado y rectángulo en las anteriores tenemos círculo y triángulo aquí ya utilizamos forma geométrica cuadrado o rectángulo el significado de esta señalización ¿no? de forma geométrica cuadrada o rectángula rectángulo de color verde es para condiciones de seguridad rutas de escape vías de evacuación o el uso de algunos equipos de seguridad el color de contraste es el color blanco el color del pictograma el color blanco se utiliza en algunos ¿no? se utiliza para direccionar hacia un punto de evacuación un punto de reunión o el uso de algunos dispositivos de emergencia como los teléfonos de emergencia y la señalización también de forma geométrica cuadrada o rectangular es seguridad contra incendio es de color rojo color de contraste blanco el pictograma de color blanco se utiliza para equipo para señalizar equipos de prevención extinción de incendios hidrantes mangueras contra incendios es el uso que se le da por eso se utiliza en los extintores la normativa nos da esta requisitos que deben cumplir las señalizaciones tanto en forma geométrica en su significado en el color de seguridad en el color de contraste en el pictograma y en el uso nos entrega esta tabla no podemos utilizar una señalización rectangular para dar un mensaje de obligación o un un letrero de forma triangular para hacer un mensaje de lucha contra incendio entonces estos son los requisitos que deben cumplir ¿no? en forma geométrica y su significado color color de seguridad color de contraste y color del pictograma ¿ok? y esto aplica en todas las señalizaciones incluyendo en las señalizaciones fotoluminiscentes hay algunos requisitos que debemos cumplir en las señales de seguridad algunas obligaciones por ejemplo una de las obligaciones es este el que las señales tienen un propósito a la hora de de diseñarlas y de colocarlas e instalarlas ¿no? este que es atraer rápidamente la atención de las situaciones y y objetos que puedan afectar la seguridad y la salud de las personas que se encuentran en la instalación y las personas son trabajadores contratistas proveedores visitantes ¿no? en hay algunos lugares este que tienen algunos objetos algunas este instalaciones que pueden ser de riesgo para las personas entonces estas señalizaciones no van a advertir van a atraer rápidamente la atención y ese es el propósito de la señalización solo se deben usar señalizaciones cuando estén relacionadas con la seguridad y la salud de las personas para advertir proteger ¿no? advertir sobre todo a las personas sobre los cuidados o las áreas seguras las vías de evacuación que se han determinado en la instalación cuando una instalación no pueda no tenga el nivel de iluminación adecuado se deben emplear alumbrados adicionales y utilizar señales fotoluminiscentes hay instalaciones hay áreas hay locales donde la iluminación es baja o no se visualiza claramente la señalización por falta de iluminación entonces ahí debemos utilizar señales fotoluminiscentes estas señales fotoluminiscentes deben cumplir también con los requisitos de obligatorios de las de las señales tanto en la forma geométrica en los colores ¿no? y acá está lo que mencionaba el día hace un momento dentro de los símbolos no deben colocarse texto o sea no deben colocar numeración no deben colocar alguna indicación dentro de las señalizaciones de cualquier señalización de seguridad cuando no se encuentre un símbolo gráfico para indicar un mensaje particular lo que le mencionaba ¿no? revisamos la norma y no encontramos una señalización de advertencia por ejemplo o de obligación que vaya con lo que quiero indicar con lo que la empresa quiere indicar o advertir entonces podemos diseñar nuestra propia señalización teniendo en cuenta los requisitos ¿no? considerando la forma geométrica los colores el texto que sea sencillo el símbolo que sea lo más simple posible en la elaboración de las señales de seguridad no deben utilizarse materiales radioactivos o de vidrio ¿no? a veces por estética es se quiere colocar algunas señalizaciones que no afecten la estética de la instalación de la donde se está colocando las señales se puede utilizar materiales diferentes pero no de vidrio material radioactivo las responsabilidades que tienen sobre todo las empresas comercializadoras fabricantes y los que compramos debemos saber también las personas que compran es que deben entregar un certificado de calidad del cumplimiento de esta norma por las señalizaciones que nos venden a veces queremos señalizar o renovar o hay un nuevo proyecto y este queremos este comprar ¿no? adquirir varias este señalizaciones entonces ahí lo que debemos hacer es este solicitar un certificado al proveedor ¿por qué? porque en el en una inspección de técnica de seguridad en edificaciones en el ICSE lo que antes conocíamos como las inspecciones de defensa civil nos pueden pedir ¿no? esta certificación entonces hay que tener en cuenta a la hora que se compran la señalización certificado de calidad porque si no vamos a ver esto esto de acá no vamos a encontrar con esto ¿no? entonces para evitar que nos sorprendan la normativa misma indica que se ve los fabricantes o comercializadores deben entregar una certificación este el usuario debe mantener el certificado vigente durante el tiempo de garantía que le han entregado a la señalización eso es algo que también siempre nos preguntamos ¿no? ¿cuánto tiempo dura la señalización? ¿cuánto tiempo debe estar? ¿no? hay una garantía que los este los proveedores los fabricantes deben entregar ¿no? hace que lo colocamos y rápidamente se despinta rápidamente se borra ¿no? entonces debemos tener cuidado con eso para evitar ser sorprendidos conocer la normativa hablar con los proveedores y ellos conocen ellos conocen esta normativa porque este acá están los requisitos ellos fabrican ellos diseñan en base a las disposiciones que da esta normativa en el certificado debe ir el nombre del fabricante comercializador el número de RUB de la empresa el número del documento de la venta ¿no? el recibo la factura y la dirección a donde van a instalar las señales esa información a veces el proveedor puede decir ¿y qué información coloca en el certificado? esta información va a garantizar debe ir el tiempo de garantía de las señalizaciones también sobre todo cuando se compran cantidades ¿no? y en las señalizaciones y esto vamos a encontrarlos en algunas señalizaciones lo he podido observar en algunas visitas este debe ir el nombre del fabricante o el número de RUB seguramente si nosotros comenzamos a revisar algunas señalizaciones en nuestras instalaciones vamos a encontrar un texto chiquito donde está el número de la empresa y el número de RUB de la empresa y a veces antes me preguntaba cuando veía eso decía ¿por qué el fabricante está colocando esta información de repente porque quiere vender más para que lo busquen ahí y no y ahí estaba un error y el objetivo es cumplir con la normativa la normativa pide que se coloque el número de RUB en la señalización esto garantiza ¿no? y finalmente vamos a encontrar estas señalizaciones en el contraste puede cambiar porque hemos hablado que el contraste es el el color blanco ¿no? el que debe resaltar pero aquí en este contraste se utiliza más el color brillante que es el blanco y resalta el color del símbolo o de la figura y la letra el objetivo de las señalizaciones es que se entienda que se comprenda rápidamente aquí en esta foto o en esta imagen podemos ver que hay una poca iluminación los el personal de seguridad privada ¿por qué debe conocer esto? porque suele ocurrir que el personal de seguridad hace sus rondas en algunas edificaciones instalaciones plantas cuando ya no hay personal o hay poco personal y comienzan a apagarse las luces sobre todo en las noches entonces las señalizaciones en ese momento de la ronda deben resaltar es una manera de verificar que esa señalización está de manera correcta está cumpliendo los requisitos ¿por qué el proveedor debe dar el certificado de garantía? ¿no? porque al inicio de repente que se coloca la señalización alumbra y se visualiza así de manera correcta pero después de unos meses ya deja de tener esa fotoluminiscencia entonces es importante que el proveedor entregue garantía también para confirmar certificar que la señal va a tener un periodo largo de funcionamiento adecuado en este caso este tipo de señalización donde hay iluminación va a captar la energía cuando se corta esa iluminación de los fluorescentes de los focos él va a absorber el letrero va a absorber la iluminación y luego cuando se corta la energía va a emitir este tipo de señal ¿no? va a resaltar esto es lo que busca las señales fotoluminiscentes ¿ok? con esto estaríamos terminando esta sesión sobre señales de seguridad fotoluminiscente hemos revisado la parte de los requisitos que deben cumplir las señales y además y en especial la parte de las señales fotoluminiscentes quiero mostrarles nosotros tenemos una página de facebook un grupo de facebook voy a enviarles el enlace para los que desean este seguir ¿no? ok ahí en este enlace van a encontrar la normativa de lo que hemos estado hablando la norma 399 010 del año 2015 esta normativa ahí están las señales de seguridad los colores le dan clic en el grupo de facebook ¿por qué tenemos un grupo de facebook? porque el grupo de facebook permite compartir documentos archivos que en una página solo permite colocar fotos algunas publicaciones texto fotos algunos videos en cambio en el grupo de facebook si permite compartir archivos ¿no? entonces ahí se van al le dan clic donde dice donde está el archivo el icono del archivo y los les va a descargar va a descargar descarga la normativa la normativa y ahí vamos a ver lo que la consulta que hace este lucero ¿cuáles son los tamaños adecuados para que sea visible un letrero vamos a revisar la norma no vamos que hay un cuadro acá está en el anexo casi al final de la normativa está las dimensiones de las señales de seguridad y aquí nos ponemos a una distancia de cero a cinco metros una oficina un área chica en la instalación está para las señales circulares el diámetro diez centímetros triangulares igual diez en rectangulares a veces las señales de prevención o de evacuación de prevención contra incendio o de evacuación diez por veinte son áreas pequeñas ¿no? vamos a agrandar un poco más ahí está de cinco a diez por ahí va también la señalización ¿no? crece un poquito veinte centímetros triangular veinte centímetros en cuadrangular diez y cuando son rectangulares veinte por cuarenta veinte por sesenta veinte por treinta nos tenemos que ubicar de la señalización a quince metros ya va cambiando la la normativa el tamaño la dimensión de la señalización de quince a veinte metros colocamos la señalización nos ponemos a veinte metros la dimensión debe cambiar para visualizar hay plantas industriales hay establecimientos comerciales que no pueden tener como son áreas muy grandes no pueden tener el tamaño chiquito el de A4 que a veces este tenemos muy común si no debe contar con un tamaño ya más grande y de acuerdo a a las instalaciones hay mercados hay este establecimientos deportivos ¿no? es lugares estadios coliseos ya la señalización va a ser mucho mayor entonces este hay que tener en cuenta ¿no? aquí un poco respondiendo la pregunta de de lucero vamos a tener esta referencia nos ponemos en el lugar donde vamos a colocar la señal a una distancia y vamos a colocar esta señalización porque si no este no vamos a poder visualizar ¿no? visualizar ahí Julio nos dice hola Julio nos dice si podría enviar el link de la norma por el chat ok le vamos a compartir ahí hemos compartido el enlace para el grupo y en el chat o en el en el whatsapp también lo vamos a compartir ok este es nuestro grupo de facebook donde van a poder visualizar luego tenemos un canal de youtube en este canal compartimos diferentes videos sobre temas de seguridad patrimonial de seguridad ocupacional y liderazgo hay una cantidad acá 400 videos en casi 3 años hemos estado compartiendo videos lo que yo les recomiendo es ir al playlist la lista de reproducción y ahí ya va a estar segmentado ¿no? para no estar revisando todos los videos y vamos a ver el video que nos interesa en este caso hemos segmentado el video de señales de seguridad en lo que es prevención de riesgo laboral gestión de seguridad y salud en el trabajo nos vamos a la lista y nos va a salir la lista de reproducción todos los temas en seguridad y salud en el trabajo en esta lista también por ejemplo acá está cómo elaborar los mapas de riesgo donde se utiliza esta este esta normativa para colocar las señales de seguridad y ahí tenemos unas un video también sobre las señales de seguridad los gráficos los colores ya un poco tocando toda la normativa ¿no? ahí en la lista de reproducción van a poder ubicar los diferentes temas que hemos tratado y de manera segmentada ok ahí les coloco el enlace también por el whatsapp les envío luego la ese es el enlace de youtube y luego les envío también al whatsapp toda la información ok preguntas consultas por favor pueden abrir su micrófono o este escribir al chat si tienen alguna otra consulta o alguna otra este pregunta o algún comentario ok finalmente los invito a abrir sus cámaras para tomar una foto un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado estas capacitaciones hugo hugo como como estás ahí vi tu whatsapp hugo ahí luego te respondo viendo un poquito más al detalle la señalización gracias joanny fernando jimmy como estás a ver alguien más que desea abrir sus cámaras enrique como estás buenos días listo voy a tomar la foto muchas gracias buenos días buenos días a todos ahí vamos a estar publicando otro tema sobre seguridad patrimonial o seguridad ocupacional muchas gracias a todos fuerte abrazo estamos en contacto gracias buenos días luego les envío la información gracias hasta luego jim fran buenos días sonia hasta luego joanny enrique buenos días vanessa buenos días uber gracias lucero buenos días jacqueline julio hasta luego gracias